En este video te voy a decir cuánto dinero necesitas tener invertido aproximadamente en este momento para generar $5,000 pesos mensuales de una manera completamente segura, pasiva y estable utilizando instrumentos de renta fija. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Alberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Y en todos estos años que me ha tocado invertir en diferentes instrumentos financieros incluyendo los instrumentos de renta fija como bonos, CETES, SOFIPOS nunca me habían tocado esta competitividad tan intensa entre diferentes instituciones financieras y nunca me había tocado obtener rendimientos tan elevados como los estamos obteniendo en este momento. Así que estas son de las mejores oportunidades de invertir en renta fija ya que pudiéramos estar obteniendo la mayor cantidad de dinero generado por nuestras inversiones por estos intereses generados, por las altas tasas de intereses con la menor cantidad de dinero invertido prácticamente. Y esto es sumamente positivo para todos nosotros. Así que para saber cuánto dinero necesitamos tener invertido en este momento para generar 5 mil pesos mensuales vamos a estar utilizando una hoja de cálculo. Y aquí en la descripción y en los comentarios de este video les voy a dejar el link directo para que puedan estar accediendo a esta hoja de una manera completamente gratuita. Entonces, en lo que nos vamos a estar enfocando en esta hoja de cálculo es principalmente en estas tres celdas en color amarillo. Son las principales celdas que vamos a estar llenando. Y antes de comenzar solamente quiero mencionarles algunas consideraciones sumamente importantes. Y la primera es que ya estamos asumiendo que contamos con el capital disponible listo para ser invertido y generar aproximadamente 5 mil pesos mensuales. Si tú no cuentas con este capital en este momento no hay problema porque en la segunda parte de este video vamos a estar calculando cuáles pudieran ser tus aportaciones periódicas mensuales para que eventualmente llegues a la meta y puedas generar ingresos pasivos de una manera muy importante. Otra consideración es que aquí estamos mencionando una meta anual. O sea, simplemente estamos multiplicando por 12 esta meta mensual que vamos a estar poniendo de los 5 mil pesos al mes porque existen diferentes instrumentos financieros que debido a su naturaleza no necesariamente nos están dando rendimientos o intereses de manera mensual. Ya depende del plazo y depende de la naturaleza del mismo instrumento financiero. Hay unos que incluso pueden ser a plazos mayores a un año con posibilidad de estar recibiendo los intereses de manera mensual pero no es el caso con todos. Así que la manera más sencilla es simplemente calcular cuánto sería nuestra meta anual o sea, en este caso 60 mil pesos y de esta manera nosotros pudiéramos hacer comparaciones un poco más justas. Y estos cálculos solamente son proyecciones en ocasiones cualquier instrumento financiero pudiera estar cambiando la tasa de interés en cualquier momento y tendríamos que hacer nuevamente los ajustes, nuevamente los cálculos. Pero una vez dicho todo esto, ahora sí comencemos. Entonces aquí vamos a estar llenando la meta mensual que van a ser estos 5 mil pesos mensuales por lo que nuestra meta anual van a ser estos 60 mil pesos. Entonces aquí ya podemos ver diferentes instrumentos financieros como CETES, instituciones bancarias que ofrecen excelentes rendimientos como es el caso de Walla y muchas otras SOFIPOS. Cada una tiene su misma naturaleza y cada una pudiera tener diferentes seguros y posteriormente también vamos a estar platicando acerca de ellos. Pero si nosotros vemos cuánto pudiéramos invertir en este momento para generar 5 mil pesos de manera mensual aquí pudiéramos ver que en el caso de prácticamente todos los plazos de inversión en CETES directo ya sea invertir en Bondia o en los mismos CETES aquí vamos a necesitar un poco más de 500 mil pesos y ya depende del plazo de inversión vamos a necesitar un poco más o un poco menos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Bondia que aquí tenemos disponibilidad inmediata tiene un rendimiento anualizado de un 11.11% al momento de grabar este video por lo que necesitamos 540 mil pesos aproximadamente para generar estos 5 mil pesos mensuales o 60 mil pesos anuales. En el caso de CETES a plazos a un mes disponibilidad cada 28 días aquí nos están otorgando un rendimiento anual de un 10.75% por lo que necesitamos más dinero un poco menos de 560 mil pesos. Así nos podríamos ir con cada uno de ellos pero en el caso de CETES a seis meses que es el que está otorgando el mayor rendimiento anualizado en 11.47% vamos a necesitar invertir tan solo 523 mil pesos aproximadamente para llegar a nuestra meta. Una meta bastante interesante porque las tasas de interés están sumamente elevadas. Luego, pasemos a la siguiente inversión que sería la cuenta a la vista de Wallah. Este banco es un banco completamente regulado bajo la Comisión Nacional Bancaria de Valores en este momento y tenemos el seguro LIPAP que nos protege nuestro dinero hasta 400 mil UDIs o al aproximado de un poco más de 3.1 millones de pesos. Y en este momento nos está dando un rendimiento anual de un 15% sumamente elevado y uno de los rendimientos más atractivos allá afuera en el mercado sobre todo porque tenemos disponibilidad inmediata. Esto es sumamente positivo. Entonces, para generar estos 5 mil pesos anuales con Wallah tendríamos que estar invirtiendo 400 mil pesos. Pero ojo aquí que hay una condición muy, muy restrictiva en el caso de Wallah que solamente por los primeros 100 mil pesos vamos a estar generando intereses por lo que definitivamente en esta inversión solamente vamos a estar generando rendimientos por los primeros 100 mil pesos y los otros 300 mil pesos no van a estar generando absolutamente nada por lo que aquí tenemos una restricción muy elevada y no vamos a estar llegando a nuestra meta. Y en el caso de Wallah solamente vamos a estar generando como máximo 1,250 pesos aproximadamente que son estos 100 mil pesos. Entonces aquí simplemente hice este ajuste mensual para que vean que para generar 1,250 pesos con Wallah vamos a estar invirtiendo estos 100 mil pesos que es el tope de la inversión. Entonces, para el caso de Wallah nosotros pudiéramos estar complementando nuestra inversión con otros instrumentos financieros. Me voy a regresar ahora sí a la meta mensual de 5 mil pesos para continuar con este ejercicio. Y ahora podemos ver el caso de NU una de las ofipos más importantes en este momento y de hecho más populares por el alto rendimiento anual que están ofreciendo también de un 15%. Entonces, para nosotros obtener estos 5 mil pesos mensuales con NU vamos a estar invirtiendo 400 mil pesos. Aquí en el caso de NU a diferencia de Wallah no tenemos ninguna restricción de la cantidad de dinero que debemos de estar invirtiendo pero ojo aquí que también al ser una Sofipo tenemos el seguro por Sofipo que protege nuestro dinero hasta 25 mil UDIS o el aproximado en este aumento de un poco menos de 200 mil pesos. Entonces, si nosotros invertimos por debajo de los 200 mil pesos vamos a estar obteniendo muy buenos rendimientos. Si nos sobrepasamos aquí pudiéramos estar incurriendo en un riesgo mucho mayor pero pudiéramos estar invirtiendo estos 400 mil pesos asumiendo mayor riesgo y obteniendo estos 5 mil pesos de manera mensual por lo que esta definitivamente es una de las inversiones que menor dinero nos requiere para obtener excelentes rendimientos mensuales. Si pasamos a Supertazas aquí tenemos diferentes plazos de inversión aquí en los que me voy a estar enfocando es a la vista con un rendimiento anual de un 11.10% que necesitamos aproximadamente 540 mil pesos el nuevo plazo de inversión a 28 días aquí vamos a estar obteniendo rendimientos cada mes por lo que pudiéramos fácilmente cumplir nuestra meta un rendimiento anual de un 11.30% por lo que necesitamos 530 mil pesos aproximadamente pero si nosotros quisiéramos obtener uno de los mejores rendimientos con pagos mensuales tendríamos que estar invirtiendo a plazos a 364 días con intereses o estos pagos cada 28 días con un 13% de rendimiento por lo que vamos a necesitar 461 mil pesos aproximadamente para llegar a nuestra meta. Si nos bajamos un poco más aquí podemos ver el caso de FinSUS por ejemplo el plazo a 30 días vamos a estar obteniendo un rendimiento anual de un 11.09% y vamos a necesitar un poco más de 541 mil pesos pero la ventaja de FinSUS aquí es que nosotros podemos estar obteniendo los rendimientos a plazos mayores a un mes de manera mensual esta es una de las mejores atractivos que tiene FinSUS en este momento por lo que cualquiera de nuestras inversiones pudiéramos estar generando rendimientos mensuales y si tú tienes interés de abrir una inversión en FinSUS puedes estar utilizando mi código de referido que va a estar apareciendo aquí en su pantalla para que puedan estar apoyando a mi canal muchísimas gracias si utilizan este código pero si nosotros quisiéramos obtener los mayores rendimientos nos tendríamos que ir a plazos a 360 días 720 días o incluso 1800 días o sea un año dos años y cinco años respectivamente en donde vamos a estar obteniendo rendimientos de un 14.09% un 14.55% y un 15.0% respectivamente cada uno de los años con la posibilidad de generar rendimientos mensuales entonces vamos a necesitar un poco menos de 426 mil pesos en el primer caso 412 mil pesos en el segundo caso y menos de 400 mil pesos en el tercer caso pero estamos ya comprometiendo nuestro dinero a cinco años por lo que esto también pudiera estar añadiendo un nivel de riesgo adicional al no poder sacar tu dinero por cinco años completos en FinSUS en el caso finalmente de CLAR aquí podemos ver a diferentes plazos de inversión desde un 10% con disponibilidad inmediata hasta un 14% a plazos a un año pero aquí dependiendo del plazo de la inversión vamos a estar recibiendo al final nuestro capital invertido más los intereses por lo que aquí sería un poco más complicado generar estos ingresos mensuales pero vamos a necesitar desde 600 mil pesos hasta 428 mil pesos aquí les dejo la tabla pueden pasar el video para que vean cada uno de los montos exactos que necesitamos este es el primer ejercicio pero qué pasa si nosotros no contamos con este capital qué pasa si no contamos con más de 400 mil pesos o incluso 500 mil pesos bueno para ello sirve la segunda parte de esta hoja de cálculo que nosotros vamos a hacer aportaciones mensuales y para ello nosotros vamos a estar llenando estas dos celdas en amarillo el plazo de tiempo en años y la inflación estimada que nosotros pensamos que va a suceder a lo largo de los siguientes años entonces en el plazo de tiempo vamos a estar asumiendo que contamos con 10 años para que nosotros acumulemos el dinero necesario para generar estos 5 mil pesos a lo largo del tiempo nosotros vemos aquí que la aportación mensual va a estar ajustándose dependiendo del rendimiento anual podemos ver que en el caso de CETES vamos a necesitar invertir aproximadamente de manera mensual 2 mil 400 a 2 mil 600 para que eventualmente juntemos una cantidad de dinero suficiente aproximadamente estos 500 mil pesos y generar 5 mil pesos mensuales pero ojo aquí que estoy asumiendo que estas tasas de intereses se van a mantener así en el tiempo se van a mantener durante 10 años completos estas tasas sumamente elevadas que en mi opinión es sumamente complicado y muy improbable que suceda lo normal es que los CETES y otros instrumentos de inversión de renta fija bajen sus tasas de intereses conforme la inflación también se esté controlando por lo que en los siguientes años definitivamente pudiéramos ver como estas tasas de rendimiento anual empiezan a bajar considerablemente y es por ello que nosotros debemos estar haciendo constantemente este análisis este cálculo para saber cuánto sería la aportación que tendríamos que estar añadiendo partiendo de estos montos y haciendo aportaciones más agresivas porque los rendimientos van a estar bajando por ejemplo si nosotros tenemos inversiones en bondía y eventualmente en 5 años llegan a bajar a una tasa de rendimiento anual de un 6% aquí definitivamente vamos a estar aportando 6 mil pesos para eventualmente llegar a nuestra meta pero este monto invertido va a estar incrementando considerablemente y aquí podemos ver diferentes ejercicios por ejemplo en Walla Inú necesitamos tan solo 1,400 pesos porque el rendimiento anual es mucho más elevado y el interés compuesto nos va a estar ayudando a hacer crecer nuestro dinero lo más rápido posible en el caso de supertasas un poco más de 2,000 pesos en la mayoría de los casos o incluso hasta 1,800 1,700 pesos con los mayores rendimientos en el caso de FinSUS muy muy similar vamos a estar invirtiendo tan solo 1,400 pesos a plazos de 5 años 1,500 1,600 o a los plazos menores más de 2,000 pesos y en el caso de Clark aquí también vamos a estar invirtiendo más de 2,000 pesos en los plazos menores o menos de 2,000 pesos en los plazos mayores de inversión pero también hay que entender que el dinero al día de hoy no va a valer lo mismo que el dinero en 10 años ¿por qué? porque tenemos un impacto negativo de la inflación sobre nuestro dinero ya que nuestro dinero está perdiendo poder adquisitivo con el tiempo entonces aquí tendríamos que hacer un ajuste inflacionario para que nosotros generemos en 10 años una cantidad de dinero equivalente al poder adquisitivo de los 5,000 pesos al día de hoy por lo que nuestra meta mensual va a estar incrementando mucho más entonces aquí vamos a estar asumiendo que la inflación a lo largo de los siguientes 10 años va a ser de 4.5% aquí ya cada quien lo puede estar ajustando según sus expectativas pero aquí vemos que realmente necesitaríamos aportar mucho más dinero que en esta columna porque aquí ya lo estamos ajustando a la inflación para que nuestro dinero no esté perdiendo poder adquisitivo entonces en el caso de ZETES tendríamos que estar invirtiendo casi 4,000 pesos en la mayoría de los casos o incluso más de 4,000 pesos en el caso de Wallah aquí vamos a estar invirtiendo tan solo 2,200 pesos también en el caso de NU es lo mismo en el caso de Supertasas aquí vamos a estar invirtiendo aproximadamente 3,000 pesos o un poco menos a plazos mayores de inversión en el caso de FinSUS también vamos a estar invirtiendo más de 3,000 pesos en los plazos menores o incluso menos de 2,600 pesos en los plazos mayores de inversión y en el caso de Klar vamos a estar invirtiendo en promedio de 3,000 a 3,400 pesos dependiendo del plazo de inversión así que ahí lo tienen definitivamente esta hoja de cálculo te permite hacer tus análisis personales para dependiendo de tus metas y objetivos patrimoniales puedas estar haciendo aportaciones si no cuentas con un capital suficiente para generar estos 5,000 pesos mensuales o una cantidad mensual que tú te estés definiendo o si ya cuentas con este dinero puedas elegir la mejor alternativa de inversión para generar la mayor cantidad de dinero con el menor dinero disponible con el menor dinero invertido o hacer una combinación estar complementando diferentes instrumentos financieros de renta fija y llegar a tus metas patrimoniales así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo si fue así considera suscribirte dale like y compártelo a tus familiares y amigos nos vemos en el siguiente muchísimas gracias y hasta luego